Pero en 2003 comienzan ya las candidaturas y desde Canal 13 aparece María Eugenia Quenita Larraín que en esa época era modelo de programa La Movida del Festival Además estaba de novia con Iván Zamorano en esa época En el 2006 Estupendo Le nació un tributo a nuestra bandera nacional y se pone este bikini increíble Quenita fue como la que comenzó a hacer un show Ya los piscinazos con este bikini Es verdad Estupenda Bikinita tiene como la guatita para adentro La piquinita está igual Estupenda, mira ¿Te gusta ese bikini? Sí, me gusta que haya la bandera chilena Piscinazo casi perfecto Estoy tomando nota de todo Estoy tomando nota ¿Se fijaron que se tira sin corona? Ahora las chicas se han tirado Es que la peluquería se las firma la corta ¿Sí? Claro ¿Qué nota le pondrían al piquero de Quenita Larraín, JP? Yo le pongo un 9.5 Me encantó ¿9.5? ¿Y tú sabes por qué le pongo un 9.5? ¿Por qué? Porque después más adelante se fueron superando las candidatas Entonces, mira Acá Quenita empezó a darle, como dice Hugo El show a la reina de Viña Empezó a darle color a los trajes de baño Empezó a ponerle Además, le empezó a poner además ¿Cómo se llama? Se veía más sensual Oiga, oiga Dígalo, dígalo de frentón Se veía... Exquisita Se veía riquísima, la verdad Oiga, si tú Tu novia está en Buenos Aires carreteando A ver Mira, y ahí ya dice 1, 2, 3 Así se hace el piscinazo, aprendan ¡Qué huerco! ¡Eso! Un piquero perfecto Un piquero perfecto Yo le pongo un 10 ¿Qué huerco? ¿Qué pasó? No es muy profunda ¿Ah, no? O sea, tenés que darte un piquero que sea No clavado Claro Porque un clavado te puede despegar Siempre hay que poner las manos antes de la cabeza Eso Tiene que apoyar